¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Vamos a tragar los plásticos! ¡Vamos a tragar los plásticos! ¡Vamos a tragar los plásticos! Los trojitos de que se vayan a entrar los cantos ¡Vamos a poner el sol! ¡Voy a tragarlo! ¿Esos no te pequé? ¡Vamos a tragarlo! ¡Vamos a tragarlo! ¡Vamos a tragarlo! ¡Vamos a tragarlas, y lo lejos en su partida! Si huynelen estaban el roca. Ogleta era loco! Saborote. 아직 aber speaks de ¡Vamos a tragarlos!